Es oficial, México atraviesa el año más violento del que haya registro. Con un total de 15.973 personas asesinadas en los primeros seis meses del año, el país acumula una tasa de 11.01 homicidios por 100.000 habitantes, la más alta desde que hay cifras oficiales, desplazando al primer semestre más violento que había sido el de 2011 con 9.7 asesinatos. Los datos de incidencia delictiva actualizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CESMSP, arrojan que en junio pasado se registraron 2.668 víctimas de homicidio doloso. Con ello, el primer semestre de 2018 cierra con un promedio de 88.7 homicidios cometidos todos los días, o lo que es lo mismo, 3.7 crímenes cometidos cada hora. Los asesinatos registrados de enero a junio de este año dieron paso a la apertura de 13.738 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso en todo el país, lo que representa una tasa de 11.01 casos por 100.000 habitantes que, como ya se dijo, es la más alta desde 1997, año más antiguo del que hay registro. En comparación con el primer semestre de 2017, en que se registró una tasa semestral de 9.66 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2018 los homicidios han aumentado 14%. La violencia homicida en el país acumula así tres años en ascenso. Mientras que en el primer semestre de 2015 la tasa de homicidios dolosos fue de 6.3 casos por cada 100.000 habitantes, para el mismo periodo de 2016 la tasa fue de 7.4 casos y para 2017 la tasa alcanzó los 9.6 casos. Lo anterior significa que en un periodo de solo tres años, de 2015 a 2018, los homicidios en el país han repuntado 74%. En cuanto a la evolución de los homicidios dolosos en 2018, en junio la cifra de víctimas de homicidio fue de 2.668, cantidad ligeramente menor a la de mayo que fue de 2.894 casos. En promedio la cantidad mensual de asesinatos se ha mantenido siempre entre 2.000 y 3.000 casos. Este también ha sido el junio con más homicidios del que haya registro, desplazando al de 2011 en el que se reportaron poco más de 2.000 homicidios. En cuanto a los estados más violentos la lista la encabeza Colima con 40.02 carpetas de investigación de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, Baja California con 35.61 homicidios, Guerrero con 31.67, Chihuahua con 22.58 y Guanajuato con 20.21. En tanto, los estados que registraron la menor tasa de homicidios dolosos en el primer semestre de 2018 son Yucatán, Hidalgo, Campeche, Aguascalientes, Coahuila y Durango. Los feminicidios se han triplicado en tres años. Los feminicidios también presentan un crecimiento constante desde 2015, fecha en que comenzó a registrarse oficialmente este ilícito. De acuerdo con los datos oficiales actualizados, en el primer semestre de 2018 se registraron 402 víctimas de feminicidio en el país, cifra que en comparación con la registrada en el mismo periodo del año pasado, 363 casos, equivale a un incremento al 10.7%. En el primer semestre de 2015 la cifra fue de 184 casos de feminicidio. Esto significa que en tres años este delito se ha duplicado. Los estados con las tasas más altas de feminicidio en el primer semestre de 2018 son Colima, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas y Sinaloa, todos con una tasa de entre 1.1.3 y 1.8 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Más información en MSN, e opone a cinco estados de México al nivel de Irak en violencia. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente video. A ver mi gente, esto se trata de celular y cartera, así asaltan camión en calzada de Tlalpan de acuerdo con reportes. Se suben como cualquier usuario, pagan su pasaje, uno se queda adelante y el cómplice resguarda la puerta trasera. El Universal defiende Seinbaum a Morena por fideicomiso desde lo que conocimos en un principio. No hay ilegalidades ni nada que esté asociado con el fideicomiso, dijo. Agregó que parte del dinero sí se entregó a damnificados por sismos del Universal. Salvo y apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno. La ex candidata del Partido Verde a la CDMX informó que el apoyo no implica tener a cambio espacios de gobierno o en el poder legislativo. El Universal un cancelar 0013. Configuración desactivado HDHQS de lo Eupone a cinco estados de México al nivel de Irak en violencia. Eupone a cinco estados de México al nivel de Irak en violencia. El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente video. A ver mi gente, esto se trata de celular y cartera, así asaltan camión en calzada de Tlalpan. El Universal una 15 defiende Seinbaum a Morena por fideicomiso. El Universal 020 voy a apoyar a Seinbaum en su programa de gobierno. El Universal 044 Oro histórico para México en JCC Barranquilla 2018. El Universal 034 en su cumpleaños. Teña Nieto agradece oportunidad de servir a México. El Universal 1 a 3 sube a 3 de la cifra de muertos por choque en la México. Pachuca el Universal 043. Akira regresa a Colombia y hace vibrar la inauguración de los Juegos Centroamericanos. El Universal 040 como generación hemos. Marcado una época. El Universal 2 16 con retraso. Entregan trenes de la L1 del metro. El Universal 1 29. Un cha 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 antes de morir. El Universal 1 26 muere en Agate. ¿Más de lo mismo? El Universal 1 43. Ediles piden revisar y capacitar a pirotécnicos. El Universal 052. Almohadilla. Al cierre en el Universal. El Universal 056. Ellos son los últimos hombres del Estado Mayor. El Universal 057. Danificados bloquean circulación. Exigen entrega de apoyos. El Universal 030. Reportan saldo blanco. Tras explosión en búnker de la Procuraduría Capitalina. El Universal 033. Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.